Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Camatoni.com y un nuevo vídeo dedicado a bricochollos. Todos aquellos que habéis trabajado con un SMD con componentes tan pequeños y si sois un poco manazas como soy yo, os daréis cuenta de que a veces es muy complicado coger los componentes para poder colocarlos en la placa o retirarlos de la placa. Por eso yo en estos vídeos que a veces nos mandan de Aliexpress y demás, he visto estas pinzas por un precio de un poco más de un euro que se supone que nos van a ayudar enormemente y facilitar el trabajo a la hora de coger estos componentes sacándolos de las placas de PCB que hemos desoldado o soldando las placas. Entonces he dicho, vamos a comprarlo y vamos a verificar si realmente vale la pena tener nuestros productos en nuestro taller. Deciros que la presentación es muy buena, es un aluminio anonidado de color azul y la parte de arriba, lo que sería el que empuja y saca los ganchos, es plástico. Pero lo que es el cuerpo es de aluminio, un aluminio bien acabado y poco más puedo decir. La utilización es bien simple, le pulsáis el botón, salen unas garras y de hecho con ellas deberías de poder coger cualquier componente. Vale, vamos a empezar con un componente un poco más facilón, son resistencias SMD pero son bastante grandes. Pues si la cogeis perfectamente. Son tan pequeñas que mete las garras para dentro pero bien veis que se coge con mucha facilidad. Resistencias y un diodo muchísimo más pequeños. Son tan pequeños que hasta cuesta apreciarlo, le voy a dar un poco más de zoom a la cámara. Y también se puede coger bien, perfectamente. Voy a repetir, fijaros. Se coge perfectamente. Claro, el problema es que esto, claro, para sacarlo será más fácil porque está el componente soldado y lo retirarás de forma sencilla dándole calor. Pero para ponerlo no, porque fijaros que una vez que cogeis el componente se va hacia adentro. Voy a hacer una prueba con estos condensadores que son del tipo 1206 aproximadamente, lo que sería una resistencia del 1206, que ya son bastante pequeños también. No sé si lo apreciáis en el vídeo. No sé si lo apreciáis en el vídeo. Sí, perfectamente. Pues no os voy a decir gran cosa, pero por el euro que me costó, el euro y poco que me costó este producto, pues no lo veo mal. No lo veo mal porque a veces me cuesta un montón andar intentando coger el componente de encima de la mesa. Ya veis que con este sistema lo cogeis perfectamente. Es decir, para cogerlo de encima de la mesa y tal, cuando os caen, creo que será fácil. Y cuando te hagas desoldar algo, si es algo grande, por ejemplo este, sí, perfectamente se puede desoldar. Y este ya sería más complicado. Bueno, por lo dicho, como digo, es un producto relativamente barato, de poco más de un euro, con un acabado bastante bueno. La funcionalidad la diré más adelante porque ahora en principio me surgen muchas dudas. Lo que sí tengo claro es que cuando os estáis peleando para coger un componente de encima de una mesa o tal, esto os facilita muchísimo la vida. Y bueno, quizás por este precio vale la pena tener uno en nuestro pequeño taller. Como dije también, lo compré en Aliexpress en una de estas ofertas flash que tienen y creo que me costó 1.25 con gasto de envío incluido. No tengo el link, si queréis buscarlo vosotros directamente en Aliexpress. Bueno, y por este vídeo nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo de no adictos. 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 ¡Gracias!